... Diría que es imposible que a esta región le vaya bien, yéndole mal a Tomellos. Muy difícil. Y por eso el diagnóstico que el presidente de la Diputación planteaba, que es la primera parte de nuestra conversación en el Consejo de Gobierno, un diagnóstico más o menos compartido sobre la realidad, pone de manifiesto que, habiendo como hay problemas, y los tendrá que haber siempre, pero sobre todo porque todavía no hemos remontado ni con mucho, la situación de la crisis social y económica que vivimos desde el 2007 en España. Lo cierto es que Tomelloso está por encima de la media en crecimiento empresarial y en esfuerzo por la creación de empleo, sobre todo por el nuevo empleo. De manera que Tomelloso se está moviendo y se está moviendo en la buena dirección. Se lo agradezco a la alcaldesa y como nos acompañan también, por supuesto, a todos los grupos municipales. Gracias. 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 Gracias.